Querido Norman, y bueno, déjenme también plantearles la reaparición de esta señora, Elena Chávez, nunca por promoción de sus libelos, ¿no? Pero sí es de llamar la atención que Ciro Gómez Leiva, a pesar de que ha sido desmentida y se ha demostrado que su libro El Rey del Cash fue una basura, por decirlo menos, ahora le abran las puertas para seguir con su anti-4T, su anti-López Obradorismo. No sé si les tocó ver y escuchar parte de esto, mi querida Laura, mi querido Norman, pero ahora saca un nuevo libro que se llama El Gran Corruptor y anda denunciando en la cueva de los malandros, ahí donde es vocero Ciro Gómez Leiva, una campaña de insultos y amenazas por parte, dice ella, de simpatizantes de la 4T. Bueno, ¿cómo dicen? Dios los cría y ellos se juntan o algo por el estilo, decía mi nana, que en paz descanse. A ver, échalo, Mario. Vino al programa Elena Chávez, Elena, para presentar un libro que no sé si estaba consciente del revuelo que iba a levantar, el libro El Rey del Cash, una crónica, parte de ella escrita a partir de su testimonio, de su vivencia, de la que hacía un señalamiento y daba un testimonio muy duro de cómo se había financiado a partir de Cash. Mucho tiempo, el luchador social, luego jefe de gobierno del Distrito Federal, luego varias veces precandidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recordarán, porque parte de esa crítica se dio también aquí en este programa, le llovió, pero le llovió a Elena, a Elena Chávez. Ella sí fue víctima de una operación perfectamente orquestada en las redes sociales y además con la batuta que salía de Palacio Nacional. Fue una verdadera campaña de descrédito, sin embargo, el libro se vendió muy bien, tenemos entendido que tuvo tres, ahora le vamos a preguntar a Elena Chávez si tuvo dos o tres o cuatro reediciones. Bueno, eso fue en octubre del año pasado. Ahora, este fin de semana, no es fin de semana, por ahí de mediados de la semana pasada comenzó a circular y por cierto vemos que está en primer lugar de los libros más vendidos de Amazon. El gran corruptor, dice la portada, el gran corruptor, sale una fotografía con los ojos de Andrés Manuel López Obrador, por la autora del Rey del Cash, Elena Chávez, prólogo de Sergio Negrete Cárdenas, lo edita Grijalvo. Y la primera pregunta, gracias por estar un año después con nosotros, Elena, gracias por estar aquí, Elena Chávez. No, si, lo al contrario, te agradezco yo que me des el espacio, buenos días a todo tu auditorio y bueno, yo encantada de estar nuevamente contigo. ¿Por qué regresar, Elena? Este libro de alguna manera es una continuación del Rey del Cash, según mi lectura, con nuevos capítulos, con aportaciones, quizá con otro enfoque, pero es muy difícil no leerlo como una, leerlo como una continuación del libro anterior. Es una crítica a la forma en que se ha financiado y actúa Andrés Manuel López Obrador, yo así lo leí. Y mi primera pregunta es, ¿por qué insistir, Elena? Sabemos lo duro que fueron estos 12 meses para ti. Porque es necesario, Ciro, porque yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en este país. Y bueno, yo lo dije el año pasado que era importante que los mexicanos escucharan y vieran lo que había detrás del presidente de la República. Este libro nuevo que presentó, El Gran Corruptor, ya no es un testimonio mío. Palabras, sobre todo, de Ciro Gómez Leiva, qué lavada de cara le pone a Elena Chávez, con mucho respeto lo digo. Y bueno, pues la promoción de estos nivelos son alucinantes. Esto del Rey del Cash, por todos lados lo leímos, lo desmentimos, lo desmenuzamos. Y ahí está de regreso y la trata como una heroína. En fin, mi querida Laura, tú tendrás opiniones al respecto.